Lo prometido es deuda y aquí os traigo la nueva y completa información sobre la taza de caída de legendaria. Efectivamente hoy hablaremos de lo que quieren incluir en el próximo parche y digo en el próximo porque ya lo han confirmado o por lo menos eso es lo que pretenden. Pero antes de comenzar me gustaría agradecer muchísimo a estos nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias gente. Lo dicho, hoy veremos la información y explicaremos un poquito en qué consiste todo lo relacionado sobre el nuevo sistema de caída de legendaria. Veremos cada uno de los apartados y bueno si tenéis algún tipo de dudas dejármelo en los comentarios. Y si te gusta este vídeo pues nada suscríbete al canal y únete al grupo de discord que lo tiene en la descripción. Y dicho esto vamos a comenzar. Antes que nada quiero comentar un pequeño detalle que pretenden sacar este parche para principios de la semana que viene. Esto es lo primero que tenéis que saber. Y lo segundo es el contenido que quieren aplicar en esa nueva actualización. Yo os voy a decir ya de antemano lo he estado leyendo, lo he estado traduciendo y preparando para vosotros. Pero comentaros que si esto lo aplican creo que va a ser un cambio bastante grande. Y si es cierto que van a tardar un poquito más de lo habitual. Ya que cada jueves pues pretendían sacar alguna actualización o algunos cambios. Pero si esta información lo aplica para la próxima actualización yo la verdad que lo agradecería muchísimo. No sé qué opinaréis vosotros después de ver este vídeo. Vamos a comenzar leyendo un poquito y esto bueno esto ya lo viste ahí en el vídeo que subí ayer. Cambios en los drops de legendarias. Vamos a realizar algunos cambios en los botines legendarios. Estos cambios no están disponibles hoy. Es decir por ayer. Pero está previsto que se activen como parte de nuestro próximo parche. Que querrían traerlo para principios de la semana que viene. Y estos son los cambios que puede esperar. Lo primero las tazas de caída legendaria en todos los ámbitos se incrementarán en un 100%. Empezamos fuerte con este primer punto la verdad porque un 100% realmente es como duplicar. Y os voy a poner el mismo ejemplo que hablé ayer en el vídeo corto. En la preview. Si por ejemplo en el caso de la categoría 15 si tú te lo pasas en oro pues tendrás un 25% de probabilidades que te toque un legendario. Ojo cuidado porque esa probabilidad no es sobre todos los objetos que te caigan. Que esto mucha gente todavía no lo entiende. Es sobre 4 de los objetos que te caen. Ahora bien si duplican, si amplían un 100% ya no sería 25%. Sería 25 más 25. O sea se hace 50%. Por lo que matemáticamente se supone que de cada 4 objetos 2 de ellos la mitad pues deberían de ser legendarios. Esto no es que se vaya a aplicar siempre así. Más que nada porque es una probabilidad. Pero ya no un 25% sino un 50%. Por lo que aumentaría muchísimo más la posibilidad de que te toque un legendario. O 2, o 3, o 4, o 5. Esta idea me ha gustado muchísimo que aumenten esa probabilidad en un 100%. Es decir que dupliquen. Y este sería el primer apartado así que vámonos con el segundo que también os va a gustar. Me parece a mí que prácticamente os va a gustar todo. Se eliminarán los soportes del nivel legendario. De modo que todos los elementos legendarios puedan caer en cualquier nivel. Para aquellas personas que no lo supieran, como yo, ciertos legendarios caían solamente a partir de cierto nivel. Y aquí vemos un ejemplo. Anteriormente algunos elementos sólo podían caer en enemigos de ciertos niveles o superiores. Por ejemplo el casco capucha de Ugake, ese tan conocido que yo llevo buscando como tres años, sólo podría caer en enemigos de nivel 48 o superior. Y esto estaba ocurriendo con otro legendario, parece ser. Pues bien, ahora puede caer en cualquier nivel. Es decir, que este casco de Ugake puede caer, por ejemplo, en el nivel 10. Esto me gusta porque le da la posibilidad a todo el mundo. Así que este punto también lo considero positivo. Y bueno, ustedes me diré. Vamos con el siguiente punto porque es súper importante y también lo quiero explicar muy bien. De hecho, incluso lo he puesto en rojo para destacarlo. Se implementará el sistema anti-duplicación de legendario. Vamos a leerlo y ahora lo explicaré. Este sistema significará que si un personaje tiene un elemento en su inventario o alijo, está hablando de legendario, y se lanza un elemento duplicado. Es decir, que por ejemplo en una expedición el cofre te da a otro legendario igual. El elemento que se soltó se volverá a lanzar una vez. Vamos a terminar de leerlo y luego terminamos de explicarlo. Tenga en cuenta que este sistema no garantiza que cada drop sea único. Más bien, está diseñado para proporcionar un segundo drop, evitando un duplicado. Vale, antes de que nos liemos un poco con esta información, estuve leyendo y traduciendo todo lo que estaban comentando y las respuestas que se le daban. Más que nada porque no quedaba muy claro. Hasta que leí la respuesta de los mismos creadores que dieron esta información. Lo que significa es lo siguiente. Por ejemplo, con el pecho de Akari. Imaginar que yo tengo un pecho de Akari ya en mi alijo, o en la mochila de mi personaje. Y resulta que en el cofre me van a volver a dar otro pecho de Akari. No me lo darían. Lo que se haría es como una especie de roleo del drop. Es decir, un cambio para que me den otro legendario diferente. Si vuelve a tocar exactamente el mismo, ya sí que me lo darían. Por ejemplo, en vez de otro pecho de Akari, me puede tocar, por ejemplo, el casco de Akari. Sería como una especie de cambio de legendario por eso duplicado. Pero solamente va a ocurrir una única vez. Si el objeto legendario que se ha cambiado es exactamente el mismo, ya no se volvería a cambiar. Te lo darían. Por eso dice la frase de que no garantiza que cada drop sea único. Pero si tenéis algún tipo de duda, dejármelo en los comentarios y yo responderé. Por lo que en resumen sería que si te va a tocar un legendario que tú ya tienes, te lo cambian por otro. Y si vuelve a tocarte otro que tú ya tienes, pues te lo tiene que quedar. Se vuelve a lanzar una vez. Pero eso ocurrirá cuando tú lo tengas en el alijo o en la mochila. Vale, hasta aquí este punto que me parecía un poquito más enredado. Y ahora vamos con el siguiente que esto todavía no ha acabado. El botín de jefe de la Crisálida o de Yagak podrá soltar todos los cascos legendarios que no sean específicos de la clase. Y leemos, este cambio mejorará la variedad de elementos de la campaña. Porque estamos hablando con la Crisálida o con el Yagak. Anteriormente, estos jefes solo soltaban una selección de legendarios. El mismo grupo que estaba disponible en la demostración, así como el casco de la bola de cañón. Es decir, que antes te tocaba siempre todo lo referente a tu clase, a la que estabas utilizando en ese momento. Pero ahora podrás soltar todos los cascos legendarios sin tener en cuenta la clase que estés utilizando. Por ejemplo, si estás utilizando un Trickster, puede ser que te toque el casco de Akari. Me gusta también este punto. El sistema Luck, es decir, de la suerte, se mejorará y los jugadores ya no deberían experimentar sequía muy larga sin que se caiga un objeto legendario durante el final del juego. La escala básica de los legendarios que caen a través de niveles de dificultad más harto, pues aún se aplica. Pero en resumen, lo que significa esto es que si tú entre partida y partida, pues no te ha tocado ningún legendario, o te ha tocado solamente uno en cuatro partidas, digamos que el sistema de suerte que van a aplicar, hace que te dé más probabilidad de que te toque, para que no esté mucho tiempo sin que te toque legendario. Hombre, esto lo agradezco muchísimo, me parece súper importante más que nada porque yo he estado incluso un día entero jugando prácticamente en niveles 14 y 15 todo el tiempo y que no me haya tocado uno o dos legendarios en diez partidas. Y este sistema de suerte lo que quiere remediar que no ocurra eso. Es decir, que cada vez que yo juegue una partida y me toca poco el legendario, pues que esa suerte vaya ampliándose, por lo que seguramente se verá reflejado también en la probabilidad de cada jugador y que no haya tantas partidas seguidas sin que me toquen. Este es el nuevo sistema de dropeo de legendario que quieren aplicar para la próxima actualización. Y yo lo siento, pero voy a resumir con una palabra, me parece cojonudo. Porque si esto se aplica, esto es lo que llevamos esperando muchos de nosotros, incluso más cositas, pero bueno, poco a poco. Pero esto en concreto me gusta muchísimo. La idea es muy buena si van a ampliar la probabilidad de que te toque legendario y que no estés mucho tiempo entre partidas y partidas sin que te toquen. Además de ese sistema de anti duplicación, pero aquí quiero pararme un segundo en la anti duplicación, porque este también lo puse en rojo por otro motivo diferente. Me puse a darle vuelta al asunto y la verdad que vi un pequeño pro, pero también vi una contra. El pro ya lo sabéis, que si te toca uno que tú ya tienes la reserva o la mochila, pues se supone que te lo cambiaría por otro, dándote la posibilidad de que te toque otro diferente. Pero hay una pega para aquellas personas que están buscando ciertos legendarios que ya tienen para poder desmantelar. Os voy a poner un ejemplo que me ocurre con mi devastador. Yo tengo el chaleco del comandante sísmico, solamente tengo uno y quiero crear una build diferente al que tengo ahora para traeros un vídeo, pero necesito cambiar el primer modificador, el cual no puedo cambiarlo ahora mismo porque ya tengo cambiado el segundo, y eso ya lo sabéis lo que ocurre. Por lo que estoy esperando que me toque otro chaleco del comandante sísmico para poder cambiar ese modificador. Esto es un ejemplo mío, pero bueno, así puedo tener varios, igual que vosotros. Por eso os comento que puede ser un poquito de contra. Pero bueno, esto es una opinión mía, no sé qué opinaréis vosotros. Aparte de esta información que os he dado en el vídeo, también quieren solucionar ciertos problemas de inicio de sesión. Pero bueno, eso ya es un poquito más secundario, para mí lo principal sería todo esto que me ha hablado hoy. Y de verdad que os digo que si esto lo incluyen, creo que va a ser un cambio bastante considerable. Es mi opinión y como opiniones hay muchísimas. Lo dicho gente, espero que haya gustado esta nueva información sobre lo que quieren incluir en la nueva actualización. Y estaros atentos al canal porque traeremos mucho más contenido. Dicho lo dicho, vamos a dejarlo aquí en este punto porque estoy alegre y quiero acabar alegre. Nos vemos en otro vídeo. ¡Ciao!